Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al canal de una vez más Yo soy Germán de Hellgame y vamos a continuar con la historia del Monster Boy En el capítulo pasado tuvimos un episodio de mierda En el cual nos metimos en el mundo submarino este Pero está todo oscuro No tenemos una puta fuente de luz, no tenemos nada Y pretende el juego que caminemos en el agua, en la oscuridad Intentando descubrir hacia dónde tenemos que ir Además que tuvimos que hacer un puzzle de unas piedritas de colores Que tampoco me gustó tanto ¿Será porque a mí no me gustan los niveles acuáticos? Probablemente Así que vamos a ver cómo termina este mundo Esperemos que aparezca un boss y nos vayamos a otra zona Porque no me está gustando ¡Empecemos! Bueno, lo habíamos dejado acá Pasamos toda esa zona que acabo de comentar Y acá hay una puerta Vamos a ver si nos lleva un boss Capaz que no, capaz si sigue esto Pero bueno, me gustaría que venga un boss Así se termina esta zona Esta zona de A cuatro Bueno, ya subimos ahí y no puedo bajar Tiene pinta que va a ser un puzzle de estos Mirá, me encontré un complete bien Bueno, monedas que me vienen fantástico Lo que sí me voy a comprar Cuando termine Este puzzle y encuentre un tipo que venda cosas Ese es verazalete de luz Porque no puede ser Que no vea un Chori Ya hubo dos niveles Que no vi nada En el Dungeon del mundo azteca ese De las lunas aztecas Y en este Lo único que falta es que aparezca un tercero Acá no voy a poder ir Pero acá pasa ya Acá tengo que hacerlo rápido Me meto acá Soy malísimo Pero bueno, hay que tirar la lengua Antes de pasar Otra vez Que es malo que soy Ahí va Bueno Podemos volver por la derecha Y por acá No puedo bajar Si o si tengo que ir por la derecha Ahí, tengo que tirar la lengua ¿Puedo tirar la lengua por el medio O por el costado? Va a tirar por el medio Que es la más difícil ¿No? Eso Va a haber llevado a algún lugar Ay, la puta Me mandó al principio de huevo Si me meto Vamos a tirar a este A ver qué pasa Bueno No le puedo tirar ninguno Porque soy malísimo Como odio los puzles Como odio los niveles de agua Son una mierda En todos los juegos Los odio En todos En todos los juegos No hay un juego Que safe un nivel acuático Son todos una porquería Que cosa más fea No sé Que carajo lo inventó Encima si me metía por el otro Encontraba un cofre más puzles Concha de tu madre A ver si puedo ir Porque encima yo me pico Y yo quiero agarrar ese Y lo quiero agarrar Encima de capaz me va un corazón Los corazones me vienen a espantar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y este Ah, para Justo en el último En el único Que no tengo chance De repetirlo No lo va a dar Eh, muy bien No te vayas papear No te vayas papear No te vayas papear No te vayas papear Bueno, me da una llave Ni siquiera algo escondido Era algo que necesitaba Para el Dungeon Llave del barco pirata O sea, si no lo hacía No lo podía seguir Te permite entrar del barco Que Percy intentó encasar Hizo encasar Vos moriste Vos moriste Vos moriste Puedo ir para arriba Que ahí está justamente La puerta que tengo que abrir Eh, puedo ir para abajo Por acá Por acá Vamos a ver Ah, mira Bien Conecta Ay, no Espera, espera, espera Me mató La coña de tu madre ¿Cómo odio los niveles acuáticos? Los odio Bueno, acá tengo un acceso directo Al principio Ya puedo Volver a esta zona Sin pasar por ese mundo oscuro Tan poronga Bueno Ahora sí Ya tenemos la llave Ay, mira La puta que me salió Con estos cagos Vamos directamente a la puerta No quiero pelear más con nadie ¿Puedo subir acá también? No Vamos a la puerta Está arriba de la puerta Vamos a tener un mundo Girado probablemente A ver qué tal Bueno, tenemos un save Mirá Un fantasmita Ese ya lo cruzamos en algún momento En el primer Dungeon O algo por ahí Pero este pinta que es malo Tiene pinta que me ha lastimado ¿Viste? Menos mal que golpe Espera Me quiero subir por la escalera A ver si no No, no me llega a ningún lado Ay, qué triste Está bien Bueno Es complicado Pero bueno Es un desafío Más motriz Que de falta de luz Que es lo que a mí me da bronca Es que no llego O sea Si no calzo Justo el timing O sea, puedo saltar dos veces Toma Bueno, de pedo lo pasé Toma Bonito vos Bueno Acá es para abrir la puerta Sigamos Avancemos Acá está la bandera pirata Creo que me pidió esto ¿No? Se quedó en el barco Cuando Percy no fragó Ok Parece que esto lo tengo que llevar Chao Solo falta llevarse la Percy Bien Buenísimo Mapa actualizado Ya sé dónde está Percy Ya sé dónde toque ir Así que no me voy a volver tan loco Creo que acá podría volver No Pero bueno Vuelvo rápido Así que Chao Está bueno porque el barco no está inundado Pero estamos abajo del mar Qué detalle Vamos rápido con el pasadizo que encontramos Sin pelear contra nadie Ah Ahí está Bueno Vamos a llevarla a Percy Ay qué mierda nos da Ah Es verdad que en el anterior capítulo Fuimos zona a zona Y no podíamos avanzar Probablemente nos dé algo Para capturar almas O así ¿Es esta? Sí Nuestra bandera Con solo verla El Capitán Pivotenero Sabrá dónde buscarme Mmm Ya sé dónde podemos ponerla En el faro sería imposible No verla allí Estaba pensando en las palmeras Cercanas Pero vale Me encargaré Antes de irte Toma esta baratija Un regalo para llevar A este viejo Lobo de Mar Te resultará útil ¿Qué me dijiste? Una moneda Doblón pirata Con esta moneda Recibirás la bendición De los Lobos de Mar Más viles que han izado Una bandera negra Ok ¿Para qué mierda me sirve eso? La tengo acá para equipar No Está como coleccionable O sea que Con esta moneda Recibirás la bendición De los Lobos de Mar Que más viles O sea El chabón me pidió Que le ponga La bandera A ver Vamos a darle vuelta Para Has izado la bandera En el faro No irás a dejar tirada Al viejo Percy ¿No? No sé Voy a ir atrás Porque no sé Si el faro está acá atrás Como yo acá puedo subir Mira No sé ¿No me voy a dar una moneda Igual Vamos No sé dónde será el viejo faro, vamos a avanzar, ¿no? La bandera en el faro, no sé por qué le metí el viejo, pero bueno, el faro, vamos a seguir para adelante, y ver qué onda, acá no había un faro, ¿no? Por las dudas lo voy a hacer de vuelta, no lo tengo, por acá, esto me llevaba al coso, pero bueno, capaz el faro está ahí, no, acá no es, pero bueno, me saqué las dudas por lo menos, vamos a seguir para adelante, capaz es donde tenemos que ir, y con ese doblón de oro me permite hacer esto, de la mierda esta, ¿ves? ahora están de color, me parece que ahora sí las puedo capturar, ¿ves? ahí la capturó, entonces ahora sí me permite seguir avanzando porque hay fantasmitas en el medio, ok, listo, ya está, el doblón pirata te permite eso, ¿ves? ahora va a aparecer una, ahí, pum, me llena la barra entera, genial, genial, bueno, ahí me echo que soy un perdedor, pero bueno, tenía que haber saltado, vamos de vuelta, bueno, por lo menos las monedas las daré, que me vienen bien, puedo ya, acá tengo que saltar, pero no me di ni cuenta, ahí está, ay, la coña, madre, patito, dale, ahí está, bueno, menos más, puedo seguir avanzando, vamos, esto es todo nuevo, eh, oh, ya lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé, bueno, vamos a ver qué tal este lugar, a ver dónde nos lleva, ojo que esta zona la conocemos, eh, acá ya estuvimos, fue donde peleamos contra el gran calamar, ahí adentro, justamente, pero bueno, tenemos que venir por acá, mirá, ya hay una palanca, y voy a tirar fuego, no sé qué hace, pero se escondió, ah, bien, movió eso, y ahora me lo meto a hacer serpiente, uff, espera, 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 me hace el botana, te voy a comer, ahí va, bueno, estamos yendo bien, estamos yendo bien, bueno, ahí me fío la puta madre, pero estamos yendo bien, ahora vamos a subir la calera, qué gracioso, por fin, por fin se terminó, no quiero cantar victoria, pero lo marino, uff, qué mal que la pasé, más que nada porque no entendía el concepto, ah, puta que me parió, bueno, de nuevo acá, me caí un montón de veces, es una mierda, voy a subir a este pedestal, porque aquí hay un cofre, igual estos cofres todavía no sé abrirlos, a ver si ahora con el, con el tigre este los abre, ah, no hay rayos, mirá, me acabo de ver que tiene un rayito, nueve, uff, le tengo que tirar ocho rayos, lo voy a tirar, no sé si tengo, qué verga, qué es la vida, pero bueno, ya me enteré cómo mierda se abre, me voy a poner la retona que tiene doble salto, acá, bueno, acá hay que poner el cofre, bueno, la bandera, pirata, mirá, un teleport, teleport que nos lleva a la aldea, va, a donde queramos en realidad, no a la aldea lupia, voy a ir a la aldea lupia para curarme, tengo perdido, mirá todo lo que hicimos, es muy bueno, la verdad, ay, la puta que el joystick, hijo de una gran puta, vamos a ver si encontramos a mi abofito también, que, esto, a ver qué nos dice, por mis bigotes, otro orbe, dice, estamos más cerca de rescatar a mi tío y hacer que vuelva a la normalidad, dicen algo de los archivos sobre el siguiente orbe, si, parece que toca ir al volcán del noroeste, o sea que todo esto del barco pirata no lo estamos yendo al volcán, o no sé, un volcán no acabaría de hecho carbón, si me acerco, solo si te das un baño de lava ardiente, así que vigila por donde viste, todos los archivos del acceso están en la vieja torre de la aldea, pero seguro que es más complicado, por lo que he leído, es necesario acudir a los héroes de antaño para que revelen el camino, algo así, bueno, me gustaría también encontrar o agarrar la partitura que está acá arriba, porque antes de entrar a pausa, y miren, nos faltan, no sé si estará bien, pero nos faltan dos partituras nomás, ah, no, no, mentira, dice uno de tres, uno de tres, no, nos faltan un montón, no dije nada, lo voy a escapar después entonces, volvamos a donde estábamos, no lo dudo un segundo, ah, quería grabar eso, quería hacer, bueno, lo grabamos un segundo, bueno, estamos de vuelta acá, conseguí rayitos, voy a abrir el cofre de esos, porque la verdad que nunca abrí un cofre de estos, ay, mirá como si no tenés, ocho rayos se vuelve a vaciar, que porquería que se, porque, ves, mirá, desde el principio, no, no tengo, el máximo tengo, seis, cinco, o algo así, listo, que se hace la puta, me cansó ya, esto es como un carajo, saltándose, oye, vamos a poner la bandera, a ver qué carajo pasa, porque encima, me ofisto nos dijo que tenemos que ir al volcán, todo listo, a ver qué opina Percy, no hay una forma de volver a Percy, no hay una forma de volver a Percy, más rápida, tengo que volver a hacer todo esto, concha de pato, o sea, correr por acá, que saltar allá, y más saltar acá, y no, y no, que no pase eso, él, él también salta doble, ah, buena onda, bueno, vamos, la única forma de, ahora por lo menos hay que correr, y acá no hay ningún obstáculo, así que, bueno, el final nomás, y mirá, chico, le mando mecha, eh, no freno más, hasta lo de Percy, él también salta doble, qué bueno, no sabía, ahí no dice el señor Percy Jackson, a ver, borracho, veo la bandera desde aquí, cualquier día de estos vendrá el capitán y la tripulación a buscarme, ahí está, mirá, está muertísimo, ahí va, cuidado Percy, Capitán, mi botenegro, verte la cara me anima el día, estás bromeando marinero de agua dulce, por tu culpa estamos muertos, tendría que arrastrarte a las profundidades, por esa pata de, no sé qué digo, Capitán, seguía tus órdenes de librarnos del barco fantasma como fuera, no intentaba tirarlos a todos por la borda, sí, es culpa mía por no recordar que eres el peor timonel de los siete mares, pero no te regaño por eso, has, has pisado nuestra bandera, para que me encontraras, Capitán, y ha funcionado, y es un error camarada, ahora el barco fantasma que busca nuestro tesoro vendrá aquí, par 10, aquí está, creo que par 10 es como tonto, aquí está, a ver el barco fantasma que es, ahí viene, mirá, bueno, tenemos ya que meternos en ese barco fantasma, a ver qué onda, es real, Shin, tienes que ayudarnos, si el capitán de ese barco fantasma nos encuentra, arrastrará nuestras almas a las profundidades, ni el peor pirata se merece eso, no os preocupéis, me encargaré de que se vaya, buen chico, entre ellas que esos piratas fantasmas caminen por el toro, bueno, olla, ya tenemos un nuevo dungeon, lo bueno es que ojalá que no haya nada más marino, porque no me gustó para nada, a ver, esto seguramente me mete ahí, entremos, a ver qué tal, ya me pegaron, ya me pegaron una silueta, que no pude distinguir, obviamente me voy a curar, porque no voy a permitir que me salga en esta vida, solamente con empezar, a ver, ahí hay otro, mirá, hay una puerta, voy a matar a este, que no se ve, ah, por favor, soy tan idiota, ah, mirá, donde está yo, no, bueno, vamos a la puerta, chau, seguramente esto, ah, mirá, pensé que se rompía con esto, oh, mirá, es como una especie de cocodrilo fantasma, lo envenena, no, encima de esto, esta arma, digo, eso tiene que explotar, ves, con el fuego, me tengo que poner el chancho, el fuego, y pum, a la puta, ay no, mirá, los murciélagos también son fantasmas, Uy, vendió fuego, ves, esta espada es más fuerte, le pegó un golpe, lo mato, uno, ah, bueno, mirá, uuh, mirá, donde me pegó el corazón, no me importa, esto lo mato así, le puedo pegar un lengüetazo también en la cara, a ver qué pasa si me pongo este y le meto un hombrazo, con el... vale, le pega bastante, le pego en la espalda soy tarado, soy... mirá, acá hay un... mirá, que bueno, moneditas la poné de vuelta y menos mal que caía en uno, ¿no? ¡ay amigo, estabas ahí! que maldad, ¿no? porque te apretas ahí y... rebotas y te pegas con el coso bueno, ahí hay un murciélago ah, menos mal que tenía el coso, el escudo ay, que pelotudo ay, ¿por qué tengo tan poca vida? ¿tanto me pegaron? pero, Germán, por favor bueno, que me den corazones, que no me den eso me interesa eso vení, atacame pasar por ahí con un... murciélago de estos de mierda jajaja no puedo ser tan pelotudo, boludo esa es la frase, no puedo ser tan pelotudo no puede ser, boludo malo jugando, la verdad que ya me di cuenta que soy malísimo pero bueno, vamos a ver qué pasa por lo menos el estilo pirata me gusta no me gusta el mar no me gustan los niveles acuáticos pero me gusta el estilo pirata así que eso lo voy a disfrutar bueno además que seamos todos fantasmitos también es bastante gracioso a ver, por aquí allá hay un chabón esperándome uno, fin, pa después yo tengo miedo que la caja esta me aplaste me mate o me saque vida, ¿no? que probablemente suceda y vamos a darle tiempo vos, ahí me tomaste un buen espagazo vos te tenés que morir porque no puede ser que me peguen siempre las pelotas de fuego venga ay no, puedo saltar acá, mirá chau, a la mierda al cruciélago lo voy a dejar ahí prefiero matar a ese antiguo cruciélago espérate que se haque pase y después ir corriendo es más, voy a ir corriendo con el poder del tigre del león ahí viste? espera, es real largo y si no me parece que no llega uh, veneno no, no es veneno no, no es veneno mmm, ok, le voy a tener que pegar ah, se puede pegar, me parece que se topara el culo claro claro si, se topara el culo ah, pero ahí puedo pasar, claro, claro ah, pero como prende el culo bueno, ya se lo que tengo que hacer voy a ir acá ni siquiera de aquel lado, yo acá ponerme la rana con la rana así puedo salta! jaja, la concha de tu madre bueno, a ver eh, hay que hacer lo mismo de antes voy a meter acá el tema es que de arriba tengo que romper esa casta de alguna forma que vaya para allá la levanto yo, siendo rana me puedo meter acá no, no, que no me pase ningún estúpido de antes que me muero ah, ok, ok, menos mal no entendía que mierda pasaba a ver bueno, estamos avanzando bastante bien ahí va a llevarlo, a ver no pasa, está bien hay que jugar con el tema del del agua ahí, que baje, que baje a presión está bien, está bueno, me gusta este culo, eh ahí sube el agua no, tiene que subir ahora cuando va para la derecha lo va a bajar de vuelta ahí va y ahí tendría que subirse de vuelta y tocar el botón no fue tan difícil, estuvo bueno este me gustó pero espera la verdad tiene que pasar algo más ya está ya entendí cuando dobla para la derecha que vaya y lo hago subir pum y ahora para la izquierda también que baje directamente al botón bueno bien que no haya agua, por favor que no me gusta el agua así que vamos a ir así bueno, porque grabó no grabó me grabó, me grabó, me grabó bueno, larguito, eh la verdad que fue largo tener que encontrar el dungeon porque todo lo del mar y eso no era el dungeon en sí era la llegada al dungeon la espada le deja veneno porque a veces se mueren solos y... uy 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 que estos estaban muy locos pará 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 mi amigo no es tan loquísimo me acuerdo que me pegaban estaban en la tumba encontramos uno y nos cagó a palo vale, no le sacamos nada de vida no nos cagó a palo bueno loquísimo lo que acaba de pasar a ver bueno si acá no tiene nada para curar puede ser y probablemente que haya un dungeon eh, un dungeon un... pero no sé bueno, esto estoy bien chao puede ser igual capaz que no a ver o si una joven arma viviente en mi barco debe ser mi idea de suerte vengo a luchar por las almas de los bigotes negros y su tripulación dejarlos en paz Davey Jones se llama Jar 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 disfrutarás viendo como ese perro sarnoso y los antropopi... antropopíticos que le siguen fría en la cubierta de aquí al fin que no que palabra rara te espera un destino peor que la muerte a rapiezo mirá Danny Jones Danny Jones era un boss ya me pegó me voy a poner al tigre y voy a aplastar a todos a puta que la marido el tema es que al chabón no le pego no? por si parame amigo si si le pego le pego te digo que es un quilombo esto no? con el escudo me cubro menos mal ahi no me lo caiga palo bueno menos mal que ay se muere uno mas ahi esta se murio menos mal porque me mataba a mi eh de pedo oye se ha dejado un palo de invocares birros bueno si me viene bien a mi ay venga no me digas que es tan tiguaya la comida va a a hundirse justo ahora si por que no voy a poder salir de aqui a tiempo? por que no voy a poder salir de aqui? ah del barco brometilio le has dado una buena lección a ese bellaco en tu lugar usaría la vara para salir de ahi mantén x hasta que abrille y suéltalo para abrir un portal ah mira que bueno eh oh buen chico sal de ahi antes de que acabes en la tripula en la tripulacion de John nos vemos en la playa que bueno podemos crear un portal ahora podemos ir a donde quieras en el momento que queramos no a donde quieras pero en el momento que queramos si de donde aparecemos ahi mira que huevo par 10 te hacia durmiendo con los peces sabia que lo lograrias tienes nuestra gratitud eterna rapaz percy haz caso a tu capitán el zagal se lo merece si capitán adios a ver que nos va a dar toma esto no se para que es pero el capitán decía que lo necesitarías mas que yo era un hombre una llave para que? llave del santuario no debes no sabes de donde ha sacado percy esta llave pero abre el santuario en la aldea de lupia ahhh esa puerta en la aldea de lupia que tiene llave capaz que nos lleva a algún lugar de festival gracias y que vas a hacer ahora percy creo que es hora de buscarme una mujer no me gusta estar solo seria facil con esa vara de transportarse puedes usarla tanto como quieras para volver a tu aldea desde donde sea de verdad estupendo ojala la hubiera conseguido antes nos vemos que el viento te sea favorable en tus empresas bueno buen voz me gusto me gusto el dungeon que fue medio piratesco eso a mi me gusta vamos a grabar aca y vamos a dejar este capitulo aca asi grabamos y demás en el capitulo siguiente vamos a teletransportarlo con esta vara que tenemos a la aldea de lupia y vamos a abrir la puerta del santuario que vamos a ver capaz que es un dungeon o no se si estará al final al final no al final no porque porque nos falta una orbe que eso lo vemos por aca nos faltan dos orbes osea que al final no va a estar ahi pero algo importante va a haber asi que vamos a ver que pasa como siempre si te esta gustando el monster boy no dudes en dejarte un like suscribite si no estas suscrito al canal y nos vemos en el siguiente episodio